Bienvenidos, en esta clase vamos a ver las rutas en Angular. Utilizando rutas, podemos dividir nuestra aplicación en diferentes secciones o áreas, las cuales se podrían llamar páginas, pero en realidad no son páginas aisladas. Recordemos que una aplicación en Angular es en una sola página, SPA, Single Page Application. Es decir, tenemos una sola página para renderizar páginas diferentes, y Angular utiliza esta técnica como routing. Entonces la idea es, dentro de esta página, a través de rutas, anidar un contenido de un componente que esté mapeado a una URL. El siguiente paso sería indicar Angular qué URL se tienen que mapear o asignar a nuestros componentes. Tal como lo hacemos con Spring, cuando mapeamos un controlador a una ruta URL, acá tenemos que mapear un componente, por ejemplo, el componente directivas, del componente clientes, a una ruta URL. Nos vamos al AppModule, y acá tenemos que hacer la configuración. Primero tenemos que importar el RouterModule y también el Routes. RouterModule y Routes. Y vamos a tener una constante, acá voy a copiar, una constante que contiene un arreglo con las rutas del tipo Routes, justamente que estamos importando acá arriba. En este arreglo de rutas, vamos a definir todas las rutas URL de cada componente de nuestra aplicación. Por ejemplo, vamos a tener el pad que contiene una URL, puede ser el nombre que queramos de nuestra ruta, y lo mapeamos o asignamos a un componente. Por ejemplo, clientes component está mapeado a la ruta clientes. Directiva component está mapeado a la URL directiva. Y además acá tenemos un pad vacío, que sería nuestro home, nuestra página principal, y va a redirigir a clientes. Y pasamos el pad match en full, para que haga un match completo con la URL. El siguiente paso sería registrar en import estas rutas, utilizando el RouterModule. ForRoute. Y acá pasamos la constante, Routes. Y guardamos. Eso sería todo lo que tenemos que configurar en el AppModule. El siguiente paso, en el AppComponent, en nuestro componente principal, en la vista, en vez de tener acá el AppClientes, eso lo vamos a quitar, vamos a tener una directiva especial para cargar las rutas. Router Outlet. Simplemente es una directiva de Angular, utilizada para indicar dónde se van a renderizar, y mostrar el contenido de cada ruta. De cada ruta que seleccionemos. Vamos a guardar. Y el siguiente paso, es modificar el componente header, para agregar los links. Nos vamos a Home. Vamos a quitar acá el Active. Quitamos el Active. Y vamos a copiar completamente el link, incluyendo los Lee. Entonces acá lo pegamos. Vamos a quitar el href. Y en vez de Home, vamos a tener acá directivas. Luego, utilizando la directiva router link, vamos a agregar el link. Y acá va la ruta URL que tenemos mapeada. Recordemos que en el AppModule, directivas component, está mapeada a directivas. Esa sería la ruta que tiene que ir en el link, en el router link. Además, podemos colocar otra directiva, para dejar marcado el enlace en nuestro menú, utilizando estilo Bootstrap. Entonces con router link active. Active. Es igual a Active. Entonces cada vez que se selecciona esta ruta, se va a marcar este link, como una página activa. Vamos a copiar. Lo pegamos, y colocamos clientes. Clientes. Y eso es todo. Y ahí tenemos implementadas las diferentes rutas para los distintos componentes. Directivas y clientes. Guardamos. Y vamos a levantar el servidor. Bien. Se fijan que automáticamente, redirige a clientes y queda marcado. Si nos vamos a directivas, cambia la página. Y queda marcado como activo, el link directivas. Clientes. Directivas. Entonces de esa forma, podemos tener nuestras propias rutas, que carga, y están mapeados, los distintos componentes. Si se fijan, en ningún momento, se está actualizando la página. Y siempre nos mantenemos, en una sola página. Pero lo que cambia, es el contenido principal. En este caso, a través de la directiva, router outlet. Que la tenemos, dentro de la plantilla, principal, app component html. Eso es todo. Es bastante simple. Bien. Quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan, la revisamos en el foro. Hasta la próxima.